Tú eres mi aire, mi lugar, mi eterna, mi luna, mi tiempo, mi cama, tu voz de mi alma, tu eres mi sueño, mi estema, mi memoria, mi hueva, mi día, mi pastilla, mi fantasía. No hace falta nada, 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 no hace falta No hace falta, no hace falta No hace falta y no te digo Mi corazón yo te doy Y me dejas tocar y no No hace falta, no hace falta No hace falta, no hace falta No hace falta, no hace falta No hace falta ¡Five! 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 No digas mi explicación Déjate mal, no Ya te cuente, ya te cuente Que te voy Si me quieres, si te quiero Y eso ha sido lo mejor No hace falta, no, no No hace falta nada porque no me quieras No hace falta, no, no No hace falta nada porque no me quieras No hace falta, no, no No hace falta nada porque no me quieras Déjate mal, no, no No hace falta nada porque no me quieras Si eres mi raro de luna, si eres mi raro de sol, si me brindas tu cañillo, si me brindas el amor y todo el más que me guías no me ves la explicación, si no en el medio me guiaro, si yo te lo digo me voy. Pero que no se pasa con todo, pero que no se pasa con todo, esto no se pasa con todo, esto no se pasa con todo.